Dices, espérame, yo quiero tanto amor Un ángel resucitó y yo volveré Oh, qué difícil es vivir con tu amor Oh, qué difícil es vivir con tu amor Oh, qué difícil es vivir con tu amor ¿Qué tiempo pasará? Oh, qué difícil es vivir con tu amor Amor, amor, amor Un ángel resucitó y yo volveré Piensa que siempre así volveré Saludos con Amigo Pink ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!